¿Será tan grande la diferencia? Ya entiendo. ¿Quieres? ¿Será tan grande la diferencia? ¡Vamos al fin este! ¡No puedo! ¡No lo! ¡Muy bien! ¡Así se dice! ¡Ya! ¡El supremo! ¿Quién ganará? ¡La batalla comienza! ¡Yo solo! ¡Quería regresar! ¡Ya antes! ¡Quería ser el silenito! ¡No era un espiado! ¡No me importa nada! ¡Y podía tener una batalla perfecta! ¡Ahhh! 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 Te equivocas, aún no has vendido por completo tu alma al diablo, Vegeta Esto no ha terminado Vegeta, se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso ¿Y aceptaste que Bávid y te manipulara solo para volverte más fuerte? ¿Qué? Ya me cansé de tus fantasias, ni creas que con eso te vas a escapar a la pelea ¡Ame! ¡Ame! ¡Aaah! ¿Qué te parece si usamos nuestro poder, Maxi? ¡No en el otro mundo! Digamos que hay una gran pena ¿Qué pasa? Creí que me has dicho que acabarías conmigo ¡Ame! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Tú lo pediste! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Tú lo pediste! ¡Aaah! ¡Prepárate! ¡Porque voy a destruirte! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Tú lo pediste! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Aaaaaah! ¿Qué te parece eso, Sh... ¡Aaaaaah! Eso es... ¡Asombroso! ¡Que? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Amén! 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 Bien, tú lo pediste. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece si usamos la... ¡Ame! 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 ¡Bien! ¡Toro! ¡ooo! ¡Oh! 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 Nooo! Oh, no! To- Ah, nooo! Ah, nooo! ¿Qué te parece si usamos nuestro ojo? ¡No! ¡La pelea ha terminado! ¡Rayo! ¡Gracias! 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 ¡No me iré solo al infierna! ¡Ustedes tendrán que venir conmigo! ¡Gracias! ¡La batalla comienza! ¡Elimina de una vez por toda esa leyenda! ¡Esto es tofendo! ¡La gente es increíblemente fuerte! ¿Qué sucede? ¡Me esperas! ¡Pelea, Majin Buu! ¡No te soportes up! Ninguno de tus poderes puede hacerme daño ya. ¡Gracias, Lucas! ¡Los rayos! ¡No te soportes! ¡Esto es lo que he matado! ¡Ya debería quitar en tu tumba! ¡Si no te hubieras en el nado! ¡Pero tú eres difícil de esa manera! ¡Qué triste! ¡Ay!!! ¡Gracias, Lucas, Jules! ¡No te soportes! ¡No te soportes! ¡Pero tú eres difícil de hacer! ¡No te soportes! ¡Ha ha ha ha! ¡Ay, bien! ¡Ah! ¿¡Eh!? ¡Alto! ¡Mátalo Malibu! ¡Te eliminas una vez por toda esa leyenda! ¡Despreco, la menuda! ¡Muérete! ¡Ya no te soporto! ¡Estoy feliz! Mi papá, ¿Venarte no va a perder? ¡Ese demonio no puede ganarle! Vegeta, no me importa. ¿Qué va a suceder ahora? ¡No harap! Jez过...! ¡La la la salvación! ¡No! 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 ¡Oh, qué chido! ¡No! 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 ¡Qué te su... Oye, Piccolo! ¡No! 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 ¡Ya no te soporto! ¡Ahora sí estoy muy empatado contigo! La forma de derrotarte es convertirte en polvo para que no puedas reconstruirte jamás. La pelea ha terminado. Basura. Resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte. ¡No! 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 ¡No!